Y nuevamente en una sesión más de Café con Tesis. Soy Rocío Lima, coach de Tesis, Asesoría y Capacitación. Y el día de hoy voy a compartir contigo un tema muy poderoso. Así que vamos a empezar en breve. Por favor, dime si estás viendo, oyendo bien este material, ¿no? Si oyes bien este en vivo, para poder iniciar. Vamos a empezar en breve, por favor. Me vas diciendo cómo estás, de dónde te conectas, si escuchas bien el audio o no lo escuchas, para poder empezar este en vivo que hemos preparado con mucho amor y con mucho cariño. Es un material poderoso que el día de hoy te voy a compartir. Este es un en vivo especial, porque es un en vivo un poquito más largo, porque vamos a hablar de un tema que frecuentemente me preguntan los chicos que están elaborando la tesis, ¿no? Entonces, voy a escribir acá, antes de empezar, si escuchan bien el sonido para poder empezar, ¿no? Vamos a ver acá. Eddie me dice si se escucha bien. Laura Zúñiga me dice, hola, Rocío. Hola, ¿qué tal, Laura? Sí, ya me saluda desde Juliaca. Eddie desde Bolivia. Un beso grande para Bolivia. Yo agradezco a todos nuestros seguidores de Bolivia, que siempre están atentos a todas las novedades que tenemos en la comunidad. Muy feliz del lugar donde están conectando. Me dicen ustedes que se escucha muy bien. Mándenme sus saludos para poder también saludarlos. Dígame, por favor, desde qué lugar se están conectando. También para poder enviarles saludos al lugar donde están. De repente están en Bolivia, están en Arequipa, están en Puno, están en Juliaca. Tal vez están en Chile o tal vez están en México o Colombia. No lo sé. Tenemos chicos de la comunidad de tesis, asturía y capacitación de todas partes de América Latina. Y eso sinceramente nos hace muy felices. Y la forma de agradecerles a todos ustedes es compartiendo estas pequeñas cápsulas poderosas para que ustedes puedan hacer la investigación paso a paso. Y bueno, como me dicen acá que ya efectivamente se está escuchando, entonces vamos a empezar. ¿Y cuál es el tema que vamos a hablar el día de hoy? Bueno, como les decía a ustedes, es un tema muy, pero muy frecuente que me hacen. En toda la comunidad, tanto en el canal YouTube, ¿no? Como también en el grupo de Facebook, como también en el curso virtual Mi Tesis de Éxito y en la nueva página oficial que tenemos como Rocío Lima, Coach de Tesis. La pregunta tan frecuente que ustedes me hacen es la siguiente. ¿Cómo hacer las bases teóricas? ¿No? Es una pregunta. Uy, quiero sacar esto. Quiero mostrar una PPT que ahorita la van a ver todos en pantalla y que es cómo hacer las bases teóricas, ¿no? Todos desean saber cómo construirlas, ¿no? Doctor, encuentro tanta información que me pierdo con tanta información. Al final, ¿qué hago? ¿Tomo todo? ¿Tomo nada? ¿De por dónde debo empezar, no? ¿Por dónde debo empezar a construir las bases teóricas? Y bueno, el día de hoy te lo voy a revelar, pero antes déjame decirte que tú tienes que tener en claro qué son las bases teóricas. ¿Qué sucede? Que muchas veces los chicos me confunden lo que son bases teóricas con el marco teórico. Pero, ojo, no es lo mismo. Si bien es cierto, uno está contenido en otro, no es lo mismo. ¿Cómo es eso? Entonces, ahora les voy a mostrar, ¿no? El marco teórico, que primeramente antes de comenzar a hablar de las bases teóricas, el marco teórico dentro de la estructura general contiene al hijito, que es bases teóricas, tal como lo estás viendo en pantalla. Las estructuras básicas, casi en todas las universidades, es la misma que estás viendo aquí. Primero, van, ¿qué cosa? Los antecedentes, ¿no? Que vienen a ser estudios anteriores que otros investigadores u otros tesistas han hecho antes que tú. Sí, antes que tú. La mayoría de universidades exige un promedio de antigüedad de cinco años, ¿no? Hay algunos que le exigen con antigüedad hasta diez años, pero eso va a depender de dónde, de las reglas de tu universidad, ¿no? Los antecedentes tú los vas a dividir seguramente en nacionales e internacionales, porque la mayoría lo solicita de esa forma, ¿no? Pero tal vez, alguno me dice ahí, no, pero a mí me han pedido también antecedentes locales, ¿correcto? Entonces, pon tus antecedentes locales. Como yo siempre digo a los chicos, por favor, hay que respetar las reglas de juego que establece la universidad. Ahorita yo les estoy dando una estructura general que lo emplea la mayoría de universidades. Entonces, los antecedentes es una parte del marco teórico, así como también las bases teóricas es una parte del marco teórico, y el marco conceptual también es otra parte del marco teórico, marco conceptual o glosarios de términos, ¿no? Entonces, el día de hoy nosotros vamos a hablar del hijito, bases teóricas. Pero por ahí algunos me preguntan, doctora, pero ¿cómo se hacen los antecedentes? ¿Cómo hago el marco conceptual o el glosario de términos, no? Bueno, te cuento que en este en vivo solamente voy a hablar de bases teóricas, pero si tú deseas saber cómo elaborar los antecedentes de tu investigación, lo puedes ver en nuestro video gratuito del canal de YouTube, ¿ok? Y también tenemos un en vivo completo, creo que ese en vivo tiene como dos horas, si no me equivoco, de cómo hacer todo el marco teórico, todo el marco teórico. Así que, y si quieres más, pero más, pero más detalle de cómo construir todo el marco teórico que contiene los puntos principales que ves acá en pantalla, que son antecedentes, bases teóricas y marco conceptual. Si tú quieres muchísimo, muchísimo más detalle, ¿no? Con formatos, con plantillas, ¿no? Como para que puedas elaborar cada parte, lo vas a poder ver, ¿dónde? En el curso virtual, mi tesis de éxito. Así que, vamos a continuar y vamos a hablar el día de hoy exclusivamente de lo que es bases teóricas. Que es la pregunta más frecuente que todos me hacen. Doctora, ¿cómo construyo las bases teóricas? Pero para construir las bases teóricas, tú primero tienes que saber qué cosas son las bases teóricas, ¿no? No te puedes, como yo digo, uno no puede construir una casa si previamente no tiene los planos, si previamente no tiene los diseños, ¿cierto? Tú primero no te vas a poner los ladrillos, el cemento, si previamente no sabes qué vas a construir. ¿Cuánto espacio va a tener esa casa? ¿Va a ser casa de un piso, dos pisos, tres pisos? Si no lo sabes, si no tienes el plano, si no tienes el diseño, no puedes construir. Es lo mismo que ocurre acá en las bases teóricas. Y bueno, entonces vamos a definir primeramente, así en forma general, qué son las bases teóricas. Y bueno, las bases teóricas, chicos, déjenme decirles que responden a la pregunta clave, qué tanto sabes tú del tema, ¿no? Es decir, esta va a contener todos los fundamentos bibliográficos que desarrollan y fundamentan, ¿qué cosa? Las variables de tu investigación. ¿Y dónde están las variables? En el título de tu estudio. Por eso en las sesiones anteriores o en los en vivos anteriores, si es que recién te estás conectando, yo señalaba la importancia de identificar las variables desde el comienzo. Porque después las bases teóricas las vas a construir, ¿en base a qué? En base a tus variables de investigación, chicos. ¿Y por qué? Porque es importante que yo lo construya en base a mis... Porque es importante que yo construya, algunos me dirán, las bases teóricas en base a mis variables. Disculpen la redundancia. ¿Por qué es importante que yo construya, que yo fundamente las variables de investigación aquí? Bueno, el fin, chicos, es que cualquiera que pueda leer su investigación pueda comprender su estudio, ¿no? Por ello es que la redacción de las bases teóricas tiene que ser breve, tiene que ser simple, tiene que ser concisa, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver específicamente qué deben contener las bases teóricas. Algunos me preguntan, pues ya, correcto, voy a fundamentar las variables. Está bien, para que cualquiera pueda comprender. Pero, ¿qué más tengo que hacer? ¿No? ¿Qué debo considerar dentro de la estructura de las bases teóricas? Bueno, acá te lo voy a mostrar. Tranquilo, vamos a ir paso a paso. Disculpenme si me demoro un ratito en poner la pantalla, ¿no? Pero estoy recién aprendiendo a usar un poquito esta plataforma para poder transmitirles a ustedes la clase y puedan ver el material, ¿no? Entonces, algunos me dicen, no, ya, doctora. Correcto. Ya, las bases teóricas efectivamente es un hijito del marco teórico, ¿sí? Porque forma parte de, correcto. Pero, ¿qué debe contener? En su desarrollo, ¿qué tengo que describir? En su desarrollo, ¿qué debo fundamentar, no? ¿Qué es lo que debo considerar dentro de las bases teóricas? Suponiendo que yo tengo una variable. Suponiendo que tú tienes una variable, lo que sí o sí debes considerar, ¿qué cosa es? El concepto de dicha variable, es decir, su definición, sus características, sus objetivos y su importancia y todo lo que envuelve a tu variable. Además de considerar, ¿qué cosa? El modelo teórico, ¿no? O la teoría en el cual estás fundamentando tu variable. Y no solo eso, sino que también debes considerar las dimensiones e indicadores que has señalado, ¿dónde? En tu matriz de operacionalización de variables. Por eso yo siempre le aconsejo a mis alumnos que no se metan a hacer las bases teóricas si previamente no han operacionalizado las variables. Es de suma importancia que, por favor, previamente, antes de empezar a hacer o a construir las bases teóricas, tengan ya hecho su matriz de operacionalización de variables. ¿Por qué? ¿Por qué? Algunos me siguen preguntando. Bueno, porque dentro del desarrollo, dentro de la estructura de las bases teóricas, tú tienes que considerar todo lo que te estoy mostrando en este momento en pantalla. ¿No? Vas a considerar todo lo que envuelva tus variables, toda la fundamentación bibliográfica respecto a tus variables, en un lenguaje claro, sencillo, ¿no? Así como las dimensiones, los indicadores y los ítems de medición que están, ¿dónde? Dentro de tu matriz de operacionalización de variables. Si eso lo tienes claro, ¿no? Entonces, recién vas a poder comenzar a hacer, ¿qué cosa? La estructura. Yo digo el índice. La estructura para mí es el índice, el esquema. Viene a ser como el plano, ¿no? El plano en donde vas a señalar qué va a tener tus bases teóricas. ¿Para qué? ¿Por qué tienes que tener ese plano? ¿Por qué tienes que tener ese índice? Porque después vas a empezar a rellenar ese índice. ¿Con qué lo vas a rellenar? Con la fundamentación teórica que tú has recolectado de otros autores, de otros investigadores o de otros autores de relevancia, de fuentes bibliográficas obviamente confiables, ¿no? Entonces, vamos a continuar con esta pregunta frecuente que siempre me hacen, ¿no? Hasta ahí espero que esté claro antes de empezar a construir. Y vamos a ir a la pregunta que tanto me hacen en la comunidad, ¿no? ¿Cuál es esa pregunta? Esa pregunta es la siguiente. Que ahorita la vas a ver acá en pantalla. Dice, doctora, ¿qué información exactamente debe contener mis bases teóricas? Acá me pide más precisión. Y, bueno, mi respuesta acá, chicos, va a ser muy simple. La información que tiene que contener tus bases teóricas va a ser la información que está ¿dónde? Dentro del título de tu investigación. Por eso es que yo en clases pasadas, este es un ejemplo, ¿no? Les he enseñado cómo identificar y cómo definir las variables dentro del título de la investigación. Sea de la carrera que seas, sea de ciencias empresariales, sea de ciencias de la salud, sea de ingeniería, ¿no? Sea de enfermería, sea de psicología, sea de cualquier carrera profesional y de cualquier grado, pregrado o posgrado, las bases teóricas las vas a construir en base, ¿en base de quién? De tus variables de estudio. Así que las tienes que tener identificadas. ¿Y dónde están identificadas y definidas? Ahí están, están a la vista, están en el título de tu investigación. Por eso es importante formular el título de investigación bien, ¿no? Yo les enseñé unas claves para formularlo. Y si aún no lo tienes claro, te invito a visitar los en vivos anteriores en donde les he enseñado a los chicos cómo formular correctamente el título de la investigación, ¿no? ¿Por qué? Para que luego no tengan este problema al momento de construir las bases teóricas. Porque vuelvo a repetir, tú vas a construir las bases teóricas ¿en base a qué? En base a la variable de tu investigación. Así de fácil, ¿no? Pero ¿cómo la voy a construir? ¿Cómo construyo? Ya, correcto, ya tengo identificadas mis variables. Que en este caso el ejemplo es planificación financiera y liquidez. Pero tal vez mi estudio es rendimiento académico, ¿no? Y clima organizacional. O de repente rendimiento académico y bajas notas. O tal vez es estrategias del docente virtual, porque ahora las clases son online. Estrategias del docente online versus el rendimiento académico actual de los niños, ¿no? O sea, si es el tema que tú estés realizando, por favor, ten primeramente identificadas las variables para que te puedas lanzar a la piscina que es construir las bases teóricas, ¿no? Entonces, vamos a continuar con esta pregunta tan frecuente que me hacen los chicos. Ya, doctora, ya lo tengo identificado. Pero ahora quiero que usted me comparta o me dé los pasos claves de cómo construirlas. Ya sé que las bases teóricas las debo hacer en base a mis variables de investigación, pero ¿cómo las construyo? Dime el secreto, por favor. Te lo voy a compartir. El día de hoy vamos a compartir este secretito y te voy a enseñar cómo armar esas bases teóricas. En base a la variable de investigación que tú tengas, ¿ok? Entonces, lo que vas a hacer es lo siguiente, ¿no? Lo que vas a hacer es lo siguiente, y ahorita lo estás viendo en pantalla. Lo primero que tienes que hacer, ya que tienes en claro en base a qué vas a construir las bases teóricas, ¿no? Es realizar estos tres pasos esenciales que estás viendo en pantalla, ¿no? El primer paso que estás viendo es que debes evaluar cuánta información tienes alrededor de las variables que tú estás estudiando para poder fundamentarlas sin problema alguno. Recuerda, esta información tiene que ser de calidad, tiene que ser información confiable. Yo incluso, dentro de la comunidad, he compartido más de 45 links, páginas, donde pueden encontrar información confiable y fidedigna, ya seas de la carrera de ciencias de salud, seas de la carrera de ciencias empresariales, seas de la carrera de ingeniería, seas de economía, de arquitectura, de cualquier carrera, he compartido como más de 45 links de bases de datos confiables, ¿no? Por eso tienen que estar atentos al mudo de la comunidad, porque en cualquier momento volvemos a postear esa información, ¿no? Nosotros le posteamos información que es verdadera, que es fidedigna, y que nosotros mismos la hemos confirmado, la hemos aplicado para que tú lo puedas emplear sin problema alguno. Bueno, doctora, ya. El primer paso es que yo evalúe cuánta información tengo disponible respecto a mis variantes, ¿correcto? Y después de ello, ¿qué hago? Después de ello, de que tú ya sabes cuánta agua va a tener tu variable, es decir, cuánta información teórica tiene tu variable, para que no te ahogues en medio de esa piscina, tú tienes que armar qué cosa? Tienes que armar tu índice propio, ¿no? Es decir, tienes que tener tu propio flotador, ¿no? ¿Y cómo voy a hacer mi índice propio? Es lo que me pregunta. No te preocupes, tranquilo. Hoy día te voy a enseñar cómo elaborar fácilmente el índice para que tú puedas hacer tus bases teóricas. Entonces, cuando tú vas a elaborar el índice, tienes que aplicar el secreto de la construcción. ¿Cómo es eso? Bueno, lo único que te voy a adelantar es que para aplicar el secreto de la construcción, tienes que tener a la mano la matriz de operacionalización de las variables, así como los índices de las bases teóricas de los antecedentes que tú has seleccionado para tu estudio. Porque tú ya, supuestamente, si estás ahorita armando bases teóricas, es porque ya has realizado tus antecedentes, ¿cierto? Ya los has seleccionado e incluso ya los has redactado. Entonces, de esos antecedentes que tú has seleccionado, tú revisas sus índices y obviamente dentro del índice están las bases teóricas de las variables que tú también estás investigando. Entonces, tú vas a necesitar ese insumo. Entonces, para poder construir tu índice propio, necesitas dos cosas. Matriz de operacionalización de variables, así como los índices de referencias de los antecedentes que tú has seleccionado. Y finalmente, ya, doctora, ya tengo toda esa información. ¿Y después qué hago? Vas a elaborar tu índice propio con la combinación de estos dos. ¿Cómo? Yo te lo voy a explicar ahorita en un ejemplo. Después que ya tienes desarrollado tu propio esquema, recién, cuando ya tienes el esquema, el índice, el esqueleto propio, recién lo vas a rellenar, recién lo vas a ponerte a redactar, ¿no? Y vas a citar, ¿no? Las fuentes de donde estás obteniendo esta información. Yo siempre le digo a mis alumnos que para evitar el alto grado de plagio, empleen la mayor cantidad, ¿la mayor cantidad de qué? De citas de paráfrasis, de paráfrasis, perdón, o parafracero, ¿no? Para evitar el alto grado de plagio. Porque si tú empleas muchas citas textuales, cuando te pasen el software de plagio, el Tunic, el PSC, o cualquiera que hay en el mercado, va a salir que tu tesis está plagiada. Y no está plagiada, sino que tienes demasiadas citas textuales. Entonces, no emplees muchas citas textuales y utilizas citas de paráfrasis, citas de paráfraseo, ¿no? El cual tú primeramente has leído y lo que has entendido lo escribes con tus propias palabras. Eso es la cita de paráfraseo. Y bueno, aquí me están preguntando, ya doctora, acá me queda claro que debo seguir estos tres pasos fundamentales que ahorita estoy viendo en pantalla para poder construir mis bases teóricas. Pero quisiera verlo con un ejemplo. Claro, esta es la teoría, pero con el ejemplo lo vas a entender fácilmente. Y lo vamos a ver con un ejemplo. Este es un ejemplo de una carrera X. Tú lo puedes, ese ejemplo lo puedes llevar a tu investigación. No creas que esta fórmula, chicos, solamente es para esta carrera. Es aplicable para todas las carreras, especialidades y niveles profesionales. Y está comprobado. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Acá voy a agregar el ejemplo para que todos lo puedan ver cómo vamos a hacer. ¿No? A mí me gusta siempre explicarles con ejemplo para que puedan entender mejor. Entonces, vamos a suponer, suponer, ¿no? Vamos a suponer que el título de tu investigación es planificación financiera y liquidez de las pymes textiles del Emporio Comercial de Gamarra. ¿No? Vamos a suponer que ese es el título de tu investigación. Tú vas a utilizar el tuyo. Por favor, utiliza el título de tu investigación. Después de ello, doctora, ¿qué voy a hacer? Bueno, después de que ya tienes identificado las variables del título de tu investigación, lo que vas a hacer es lo siguiente. Te lo voy a mostrar en este momento. Vas a aplicar el secreto de la construcción. ¿Y en qué consiste ese secreto? ¿No? ¿Qué será eso? Bueno, este secreto tiene dos pasos básicos. Y uno lo estás viendo, lo vas a ver, perdón, ahorita en pantalla. No se copió, pero lo voy a volver a poner. Este secreto tiene, lo voy a eliminar acá para que lo puedas ver mejor. Ahora sí lo ves mejor, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es tener a la mano tu matriz de operacionalización de variables. Doctora, yo estoy trabajando con dos o con tres variables, ¿correcto? Si has trabajado con una, con dos, con tres o con cuantas variables tú hayas trabajado, tienes que tener la matriz de operacionalización de variables a la mano. Y si aún no lo has hecho, te invito a hacerlo, por si acaso, tengo un video gratuito en el canal YouTube para que puedan aprender ustedes mismos a hacer la matriz de operacionalización de variables. ¿Correcto? ¿Y cuál es mi segundo insumo? Bueno, el segundo insumo que tienes que tener a la mano, y te lo vuelvo a repetir, son los índices, los esquemas. ¿De quiénes? De los antecedentes que tú has seleccionado para tu estudio. ¿Y para qué necesitas esos índices y esos esquemas? Necesitas esos índices, esquemas, de estos antecedentes que tú has seleccionado para que te puedas focalizar en cómo han estructurado o esquematizado las variables de investigación. Porque a ti eso te va a servir como referencia. Tal como ahorita lo vas a ver en el ejemplo. Entonces, ya doctora, usted me dice, primero ya, de nuestro ejemplo que estamos viendo que es planificación financiera y liquidez, ¿no? Usted me dice, hay que tener a la mano mi matriz de operacionalización de variables. Ya, acá la tengo. Acá yo tengo mi matriz de operacionalización de variables. Correcto, ¿no? Ahí tengo operacionalizado mi primera variable que es planificación financiera. El mismo procedimiento haré con liquidez. Y tú también lo tienes que hacer, pero con las variables de tu estudio. ¿Ok? Ya, ahí está la matriz que está dividida en definición conceptual, en dimensiones y en indicadores. Fíjate, fíjate que está acá las dimensiones métodos, presupuestos operativos, objetivos y los indicadores que son análisis financiero, presupuestos empresariales, objetivos a corto, largo plazo. Correcto. Ya tengo a la mano eso. Entonces, ese es el primer insumo. ¿Y cuál es mi segundo insumo? El índice de referencia. Yo te voy a mostrar en pantalla un índice de referencia, ¿no? Resumido que he obtenido de los diferentes antecedentes de estudio que yo previamente he seleccionado. ¿Qué pasó? ¿Cómo hice este índice de referencia? Yo me fui a los antecedentes anteriores de la variable planificación financiera. En los antecedentes anteriores son los estudios anteriores que otros tesistas hicieron antes que tú. ¿Y sabes lo que hice? Me copié. Sí, me copié su índice de esos autores, ¿no? Me lo copié y lo puse acá en Word, ¿no? Me lo copié. ¿Pero para qué me lo copié? ¿Para ponerlo en mi estudio al 100%? No, sino para usarlo de referencia. Porque yo voy a emplear, uy, quisiera poner acá, voy a emplear, voy a emplear la operacionalización de variables más el índice de referencia de esos otros autores y voy a hacer un más. ¿Más? ¿Cómo es eso? Voy a hacer una suma. ¿Zum? ¿Para qué? ¿Para qué va a sumar? ¿Para qué va a combinarlos? Ustedes me dirán. Bueno, lo vamos a combinar para que yo, para que tú puedas obtener, ¿qué cosa? Tu índice propio. Claro que sí. Para que tú puedas obtener tu índice propio. A ver, es verdad tanta maravilla. Quiero ver si la doctora obtuvo su índice propio. Acá está. Y se suma de operacionalización de variables e hice suma de índice de referencia. Y obtuve mi propio esquema, mi propio índice. ¿Viste ahí? ¿Viste ahí? He combinado el paso 1, que es matriz de operacionalización, más el paso 2, que es el esquema o índice de referencia que he obtenido de otros autores que estudiaron la variable antes que yo. ¿No? Y entonces ya obtuve ahí mi propio índice. Y si te das cuenta y si lees detenidamente, en ese índice están mis dimensiones y mis indicadores. Así como el modelo teórico que respalda a la variable planificación financiera y toda la información importante alrededor de esa variable. Ahora recién que tengo mi esquema, que tengo mi esqueleto, que tengo mi estructura, recién voy a ponerme a rellenar. Es decir, a redactar. Antes no. Porque si lo haces antes, no tienes rumbo. Y este esquema, este índice te va a dar a ti un rumbo para que no te vayas por las ramas. Vas a buscar información respecto a definición, objetivos, importancia, el modelo teórico y las dimensiones y los indicadores de las variables de tu estudio. Y esa es la forma que vas a trabajar cada variable de investigación. Cuando tienes el índice recién te pones a redactar. Antes no. ¿Sabes por qué? Porque lo único que vas a hacer es perder el tiempo. Así que lo digo, vas a perder el tiempo, van a pasar como tres semanas y me van a decir, doctora, no avancé en mis bases teóricas. Claro. ¿Cómo no vas a avanzar si no sabes ni siquiera cuál es tu plano, cuál es la dirección que tienes que seguir? No tienes la estructura. Entonces, esa estructura te va a facilitar. Porque después de ello, ¿qué vas a hacer? Rellenar. En base a tu variable. Así de fácil. Y algunos me preguntan, y ya, correcto, voy a redactar. Me voy a poner a redactar, doctora. Perfecto. Yo estoy feliz, contento, porque ya tengo mi índice, ya tengo mi esquema y voy a ponerme a redactar. Pero hay algo que me preocupa, ¿no? Hay algo que me preocupa, doctora. ¿Con qué lo debo redactar? ¿Con estilo APA? ¿Estilo ISO? ¿Estilo Vancouver? ¿Estilo Chicago? ¿Estilo Emily? ¿Qué estilo? Bueno, chicos, en el mercado hay muchos estilos de citación. Pero tú te tienes que regir por el estilo de citación que exige quién. Tu universidad. Tienes que jugar con las reglas de juego del árbitro, que es tu universidad. Si tu universidad dice que lo cites estilo APA, lo haces con estilo APA. Si tu universidad dice estilo Vancouver, lo haces con estilo Vancouver. Si tu universidad dice estilo ISO, hazlo con estilo ISO. Tienes que redactar en base al estilo que indica quién. Tu casa de estudio, chicos, para que no pierdas tiempo. Por eso es que yo digo siempre que hay que tener la regla de juego a la mano. ¿OK? Recuerden también, antes de compartir el próximo material que tengo para ustedes, recuerden que es muy importante que revise los estilos de citación de su misma universidad. Porque cada universidad, a los estilos de citación, por ejemplo, del APA, le hacen unos cambios menos extraños y sacan su propio estilo de citación del APA. Así que revisa ese reglamento, por favor, para que luego no tenga sorpresas, ¿no? Me ponen acá, me están saludando. Voy a continuar con algunos pasos. Yo no sé, ¿ustedes quieren saber cuáles son las preguntas exactas que tú te puedes hacer para verificar que efectivamente tu marco, perdón, tus bases teóricas estén bien redactadas? ¿Quieres que te compartas ese material? ¿Sí? Si es así, dímelo ahorita. Si quieres que te comparta el material donde cual te doy las preguntas claves para que tú mismo, desde tu casa, desde donde estés, de tu oficina, no sé, en el trabajo, donde estés ahorita en este momento, puedas tú mismo verificar si está correctamente elaborado tus bases teóricas. Recuerda que las bases teóricas siempre van, ¿es un hijito de quién? Es un hijito del marco teórico, ¿ok? Entonces, vamos a poner acá las preguntas que les quiero compartir para que ustedes mismos puedan verificar. Algunos me dicen, ay, ¿cómo es esto? Bueno, muchachos, si les interesa, díganme que sí para poder compartir ahorita ese material y poder explicarle. El material que les quiero mostrar es un material que a ustedes mismos les va a servir para poder verificar que efectivamente las bases teóricas que ustedes han realizado de su investigación esté bien hecho, ¿no? Para que no hagan, como yo digo, para que no metan la pata, para que, como dicen mis amigos colombianos, para que no la embarren, ¿no? Entonces, me dicen, sí, 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 Edwin, Fernando, Fernanda, Erika, Efraín, Marisol, Fiorella, sí, me dicen que sí, que sí, que William, me dicen que efectivamente quieren el material, así que ahorita lo voy a compartir en la pantalla, ¿no? Lo voy a compartir en la pantalla y lo voy a explicar. Chicos, si alguno recién se está conectando en este en vivo, les sugiero que cuando lo termine, lo comiencen a revisar desde el inicio, porque ahí he dado los pasos claves para que ustedes mismos puedan construir el índice de sus bases teóricas y no tengan problema alguno. Y, bueno, como la mayoría me dice que sí, 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 ¿no? Entonces, como todos dicen sí, yo también voy a decir que sí, ¿no? Yo también digo que sí y voy a compartirles ese material que con mucho cariño les he preparado, ¿no? Anoche lo estaba haciendo, me gustó mucho y dije, ah, voy a compartir esto con los chicos mañana que tengo el famoso café con tesis, ¿no? El café con tesis de donde solamente ahorita estamos hablando de las bases teóricas. Como lo ves en pantalla, acá están las preguntas claves para que tú mismo puedas reconocer si están bien planteadas o no tus bases teóricas. ¿Y cuáles son estas? La primera pregunta, tus bases teóricas están organizadas en títulos y en subtítulos. ¿Cómo es eso? Que en títulos debes tener las variables. Si tú tienes dos variables, pondrás dos variables en títulos. Tres variables, tres variables en títulos. ¿Cuántas variables tú tengas? Pero las variables tienen que estar en título. Mientras que todos los componentes de la variable, que son concepto, importancia, objetivo, marco teórico de esas variables, perdón, base, fundamento teórico de esas variables, en la teoría en la cual tú te estás adaptando, o tal vez las dimensiones y los indicadores, eso va a tener que estar en subtítulo. ¿Cómo es eso, doctor? Algunos me miran con cara extraña y me dicen, me estoy perdiendo. Bueno, yo no quiero que te pierdas, por eso te lo voy a mostrar ahorita. Es decir, tiene que estar ordenado, de esta forma, ¿no? Tú ves acá, planificación financiera está en título y todo lo demás, definición, objetivos, importancia, todo lo demás está en subtítulo. Esa es la forma como tienes tú que presentar tus bases teóricas. Entonces, lo escondo y continuemos con la segunda, que les voy a explicar. La segunda pregunta que tú te tienes que responder es que si las bases teóricas que tú estás citando, que tú has redactado, están directamente relacionadas con quiénes? Con las variables de tu investigación. Definitivamente, tienen que estar interrelacionadas, ¿cierto? Porque tú has hecho tu esquema de bases teóricas, ¿en base a qué? En base a las variables de tu investigación. Si lo has hecho así, es correcto, pero si no lo hiciste así y te fuiste por las ramas y te fuiste por otro lado, entonces estás completamente perdido. Por eso les digo que aplique mi secreto de la construcción para que la segunda pregunta la puedan responder sin problema alguno, ¿no? Y luego, la tercera pregunta para que tú puedas verificar que efectivamente está bien hecha tus bases teóricas, es la revisión de la bibliografía. ¿Es suficiente, es coherente, no? Y es pertinente o tiene relación con tu tema de investigación? Claro que sí, tiene que tener coherencia con tu tema de investigación, porque la información que tú estás citando va en relación a qué? A la variable de tu estudio. Así de fácil. Y luego dice, ¿se citan los estudios mencionados? Claro que sí, cuando tú vas a redactar tienes que hacer citación, ¿correcto? Tienes que citar o tienes que señalar de dónde sacaste ese texto, de dónde sacaste ese párrafo, ¿cierto? Tú vas a tener que hacer citas textuales o citas de parafraseo. Yo, para reducir el grado de plagio, aconsejo a los chicos que utilicen la mayor cantidad de citas de parafraseo. Así no van a tener ningún problema cuando les pasen el software de grado de plagio. Luego me indica acá, ¿se indica el autor y el año de la publicación? Claro que sí, cuando tú empleas citas de parafraseo vas a tener que usar qué cosa? El apellido del autor, ¿no? Y también el año de la publicación, del texto que tú estás citando. ¿Dónde? Dentro de la redacción de tus bases teóricas. Y me dice acá, ¿la mayoría de citas son referenciales? ¿No? ¿Qué tipo, qué mayoría de citas estás empleando tú? ¿Alguno me dirá citas textuales? Yo quiero emplear la mayor cantidad de citas textuales. ¿Puede ser que alguno quiera hacerlo así? Correcto, no hay problema. Pero ojo, a mayor cantidad de citas textuales, el nivel de grado de plagio va a ser mucho más alto. Por ende, para que evites problemas de alto grado de plagio, emplea citas de parafraseo. Así de fácil. Luego me dice acá, ¿se analiza críticamente la información bibliográfica? Claro, porque la redacción, si bien es cierto, tiene que ser clara, tiene que ser simple, tiene que ser sencilla, ¿no? Tú tienes que entender que cualquiera que lea esa redacción tiene que comprenderlo, ¿no? Tiene que comprenderlo. Doctora, pero aquí le voy a dar a que lea la investigación. Le puedes dar a tu mamá, a tu amigo, a tu amiga, a tu hermano, no sé, o a cualquier persona que no esté dentro del tema que tú estás estudiando. ¿Por qué? Porque si él lo lee y lo entiende, es porque efectivamente está correctamente redactado. Porque esa redacción tiene que ser breve, tiene que ser clara, tiene que ser consista, a fin que cualquiera que lo pueda leer, lo pueda entender. Y no necesariamente tiene que ser de tu carrera o especialidad profesional, ¿no? Ojo, ¿ah? Y luego, la última pregunta, ¿puedes emplear tus gráficos y figuras dentro de la redacción de tus bases teóricas? Claro que sí, eso va a fundamentar muchísimo mejor el capítulo de, perdón, la sección de bases teóricas. Claro que sí, claro que lo puedes emplear, ¿no? Acá lo tienes en grande, quiero ponerlo más grande, no sé cómo ponerlo, o lo quiero poner en grande. Acá, tómale una foto si quieres, voy a esconder acá mi imagen, tómale una foto. Entonces, tómale una foto para que tú puedas tener esas preguntas claves que sí o sí te tienes que responder después que has terminado de elaborar tus bases teóricas. Si quieres, las empleas antes, pero yo creo que lo haces al final para corregirte tú mismo, es decir, autoevaluarte, que efectivamente has redactado unas bases teóricas congruentes, coherentes, confiables y de calidad. ¿Para quién? Para tu estudio, ¿no? Sinceramente, chicos, hacer esto ha sido muy fácil, ¿no? Ha sido muy fácil, yo te insto y te reto y te motivo a que tú mismo lo apliques, pero con las variables de tu estudio, ¿no? Hay otra pregunta frecuente que me hacen es, ¿cómo reduzco el grado de plagio? Bueno, ya les he dicho varias veces, la única forma de reducir el grado de plagio es empleando citas de paraplaseo. Así de fácil, ¿no? Así de fácil. Sinceramente, yo te agradezco por haberte conectado conmigo en este tiempo, ¿no? Acá me preguntan si eso se va a guardar el en vivo. Claro que sí, el en vivo yo siempre, yo todas las semanas hago que sea, me trato de dar un tiempo, porque chicos, o sea, mis tiempos ahorita están bien imitados porque tengo muchas asesorías en línea. Tengo también los chicos del curso virtual de mi tesis de éxito, donde estamos haciendo unos cambios excelentes para que tengan la mejor plataforma, tengan el mejor material. Tengo el tema de las clases virtuales. Entonces, estamos con muchas cosas, pero siempre trato de dar un tiempito para la comunidad. Y por eso es que el día de hoy he querido compartir este material tan frecuente que me dicen todos, cómo construyo las bases teóricas, ¿no? Entonces, este en vivo va a quedar guardado para que tú lo vuelvas a ver desde el inicio. Recuerda que tenemos en vivos desde cómo empezar una investigación, desde cómo formular el problema de tu investigación, cómo establecer los límites de tu estudio, cómo formular el título, cómo elegir el diseño de tu investigación. Todo esto, chicos, que yo les estoy explicando, ¿no? Y que lo explico sesión a sesión, todo esto, chicos, ustedes los tienen siempre acá en la comunidad, dentro de la comunidad, y también lo tienen dentro de mi canal YouTube de tesis, asesoría y capacitación, el cual estamos muy agradecidos que ya seamos más de 11,000 suscriptores. Así que yo los invito a que se suscriban, a que lo compartan, compartan estos en vivos para que yo siga siendo más en vivos. Y déjenme aquí sus comentarios de qué tema quieres que yo toque en los café con tesis, que a partir de la fecha van a ser todos los jueves. Todos los jueves voy a hacer un café con tesis, pero voy a hablar de un tema puntual. Hoy día hablé de las bases teóricas, ¿correcto? La semana pasada hablé de las variables de investigación. Y todo esto yo siempre lo dejo dentro del muro de la comunidad, porque a mí me encanta compartir, me encanta agregarles valor, me encanta darles este material. Seguramente algunos quieren más detalle, más detalle, correcto, más detalle lo van a tener en el curso virtual Mi Tesis de Éxito, que lo he hecho con mucho cariño, con mucho amor, con mucho profesionalismo, y día a día lo vamos mejorando, porque incluso el día de hoy estamos subiendo más actualizaciones para el curso virtual Mi Tesis de Éxito. Yo, chicos, ahorita me voy a descontar. Ah, Leandro me pregunta la operacionalización, ¿no? Efectivamente, sí, hay un video de la operacionalización de variables. Leandro, te invito a visitarlo. Me preguntan si hay video del parafraseo. Claro que sí, Fernanda, hay video del parafraseo también. Me pregunta Leandra Villalba cómo armar el marco teórico. Yo, justamente, Leandra, creo que recién te conectas, pero comenté desde el inicio que en el canal YouTube tengo un en vivo de dos horas aproximadamente de cómo hacer el marco teórico, ¿no? Es un en vivo en el cual te enseño paso a paso. Pero si quieres muchísimo más detalle, lo puedes ver en el curso virtual Mi Tesis de Éxito, ¿no? Yo me despido para que tú tengas una linda tarde, que sea, espero, la cuarentena acá en el Perú se está acabando, ¿no? No sé si en tu país ya terminó, ya lo levantaron, pero acá ya se está acabando y tengo entendido que el lunes 11 de mayo todos regresamos a nuestras actividades, ¿no? Con ciertas restricciones, pero regresamos. Entonces, yo voy a seguir guardando la cuarentena, voy a seguir trabajando desde casa, dando mis asesorías online, dando mis cursos online, conectándome todos los jueves para compartir contigo las preguntas más frecuentes que me hace la comunidad, déjame tu consulta, déjame tu duda para poder yo responderla en el próximo en vivo. Además, a mí me encanta, chicos, que ustedes me dejen preguntas, que me dejen consultas, que me indiquen qué temas quieren que toque, qué temas quieres que explique. ¿Sabes por qué? Porque las respuestas las pongo en mi página de Rocio Lima Coach de Tesis y además de ello, cuando veo que preguntan mucho, mucho, mucho de un tema puntual, entonces lo publico acá en las cápsulas de tesis que lo hago en vivo y además de eso, ¿no? Me instan ustedes a que yo subo un material en el canal YouTube totalmente gratuito, ¿no? Y también me sirve mucho para el curso virtual Mi Tesis de Éxito porque es el curso, sinceramente, más completo del mercado de América Latina. Tiene más de 257 temas, tiene muchísimos ejemplos y cada día vamos por más. Yo, de por sí, me voy desconectando. Te agradezco por este tiempo. Sinceramente, gracias. Espero que te haya quedado muy claro cómo construir las bases teóricas y si no lo tienes claro aún, ahora que termine este en vivo, te invito a verlo desde el comienzo, ¿no? Verlo desde el comienzo para que lo puedas comprender. Déjame tu tema, déjame tu pregunta, déjame tu consulta, que con todo gusto lo voy a responder en el próximo café con tesis. Y también hago las respuestas, las hago escritas y las publico para que toda la comunidad pueda acceder a ese material. Porque, chicos, las preguntas que ustedes me indican casi siempre lo tienen la mayoría de alumnos. Así que yo muy feliz de estar acá con ustedes, de compartir con ustedes este maravilloso tiempo y te veo en el próximo en vivo en un café con tesis. Hasta el próximo jueves y no te olvides siempre de agradecer a Dios porque el día de hoy tenemos vida. El día de hoy podemos aún continuar. El día de hoy te puedes seguir esforzando. El día de hoy es el día para que tú puedas hacer un cambio en tu vida y continuar o tal vez comenzar tu tesis. Nos vemos en un próximo video. Nos vemos. Bye. Un besito para todos aquellos que se han conectado. Un besito más, un abrazote, un besote. Sinceramente, muchas, pero muchas gracias. Gracias, gracias, gracias.